Ya no soy la niña buena Para inspirar con pasión Ya no soy esa inocente que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes que esta vez es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento no voy a creer Tus cuentos no me afligen tus lamentos Ni de tus comportamientos me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa Que un día enredaste con promesas Ya mi cabeza tú no vuelves a ocupar Buscar con quien llenar tu pieza Tu falso amor no me interesa Así que empaca tus tres mechas y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste para saciar tu placer Y ahora que regresaste a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!